El fuero político protege ideales, no delitos del orden común. Protege ideas políticas, no prácticas corruptas, y cada uno que representamos en partidos debemos comprometernos que se cumplan siempre, sea quien sea. El fuero constitucional es la garantía para la libre expresión de las ideas políticas. El fuero constitucional otorgado a los servidores públicos, hay que decirlo con toda claridad, no es un seguro de impunidad, se equivocan rotundamente quienes así lo entienden. La Cámara de Diputados en el ejercicio de su facultad jurisdiccional garantiza la vigencia de la legalidad en nuestro país y del fuero constitucional en su espíritu esencial. Esos son los valores y principios que defendemos los legisladores federales del Partido Revolucionario Institucional y por ello es que votaremos a favor de este dictamen. No le vayamos a fallar a los mexicanos, nada ni nadie por encima de la ley. Muchísimas gracias.